Buenos días, vamos a proceder a la defensa del proyecto final de Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones de Especialidad y Sistemas de Telecomunicación presentado por don Agustín Ignorance Pérez y bajo la dirección de don Federico Botella, titulado Desarrollo de una aplicación web para la gestión de pagos mediante códigos bidimensionales, cuando quiera. Buenas tardes a todos y gracias por asistir. Como el presidente del tribunal ha dicho, voy a proceder a la defensa de mi proyecto fin de carrera, desarrollo una aplicación web para la gestión de pagos mediante códigos bidimensionales, que es un trabajo que he hecho tutorizado por el profesor don Federico Botella Vía, al que aprovecho para dar las gracias por su ayuda y sus innumerables consejos. Y bueno, también por la idea, porque parte un poco de reuniones conjuntas para buscar el tema del proyecto y por decidirme y animarme a elegir el sistema de pago, para desarrollar la aplicación. ¿Por qué un sistema de pago? Pues sobre todo por el auge que están teniendo estos sistemas alternativos, diríamos no convencionales, no un sistema de pago convencional o tradicional, sería aquel de la transacción monetaria física entre cliente y comerciante, sino pues, bueno, infinidad de sistemas que hay, desde que a principios del siglo XX el Manhattan Bank crea la primera tarjeta bancaria para sus clientes, bueno, esto ha ido evolucionando muchísimo. Hablo de la tarjeta bancaria porque es un sistema con el que más o menos todos estamos familiarizados, empezó con una banda magnética, actualmente tiene un chip ya incluido para aumentar la seguridad, pero bueno, si miramos otros tipos de pagos, por ejemplo, referidos a internet, parece que aún los usuarios son reticentes a introducir sus tarjetas bancarias en los sistemas, por aquello que aún tenemos algunas reticencias en cuanto a la seguridad que eso puede traer. Hay un informe de Tecnocom, AFI, sobre las tendencias de pago que se recoge en la memoria del proyecto, y bueno, habla de este crecimiento de estos sistemas de pago. Además, el crecimiento en la diversidad de los sistemas ha ido ligado a una innovación también importante, en un sector muy tradicional, como es el sector de la banca, que ha hecho que no solo entidades bancarias introduzcan sistemas de pago, sino también empresas tecnológicas, como Apple, por ejemplo, que tiene un potente sistema de pago en su aplicación online para la descarga de aplicaciones, y bueno, muchos más, Visa, Payway, PayPal es muy conocido, el NFC, por ejemplo, en Estados Unidos parece que con esto nos llevan un poco más de ventaja, son tarjetas por aproximación a datáfono, ya no hay que introducir la banda magnética, bueno, se está innovando mucho en los sistemas de pago. En general tienen dos hándicaps importantes, tienen dos problemas, uno es la comisión, soportada por el comercio al final, y que en ocasiones repercute en el cliente final, porque alguien tiene que sufragar esa comisión, y que la gestión siempre queda reservada a quien nos presta el servicio, a quien nos pone el datáfono para pasar la tarjeta, o a la empresa que nos proporciona el sistema de pago. Entonces siempre entre el cliente y el comercio siempre hay un prestador, que en ocasiones llegan a ser dos, uno es la empresa tecnológica que pone el sistema, y otro es el TPV del banco, y por tanto la comisión se incrementa. Buscábamos con esto, pues con este escenario de sistemas innovadores y creciendo, innovar un poquito en este ámbito, intentando minimizar estos dos problemas. Y pensamos en lo que presentamos hoy, que es la aplicación que hemos bautizado como QR Pagos, es una aplicación online, es un sistema web que genera códigos QR para las cuentas de los clientes, y tras la lectura, aquí aparece una pistola de lectura de QRs, pero bueno, yo para las pruebas he utilizado un iPad, un dispositivo móvil, bueno, pues se generan esos contenidos en base de datos y se pueden leer a través de... Elegimos este soporte por varias razones, primero porque ya no nos limitamos a una tarjeta, el QR no tiene que estar impreso en una tarjeta, puede estar impreso en una pulsera, por ejemplo, de goma, depende de qué tipo de comercio estemos hablando, tiene más versatilidad que quizá una tarjeta que lleva un chip, que es algo que solo puede estar incrustado en un trozo de plástico. Y además por las características que tienen los QRs, un gran volumen de información almacenada, almacenan hasta 4.269 caracteres, incluyen los kanji y los kana japoneses, que normalmente son los más complicados de almacenar, tiene una lectura muy rápida, mucho más rápida que los códigos de barra, además genera si tiene algún problema, si hay alguna arruga, hace una lectura rápida, tiene una gran integración con dispositivos móviles, pienso ahora en tabletas y en móviles que casi todos llevamos en smartphone, porque muchas ya traen aplicaciones preparadas para la lectura, y bueno, la más importante es porque Denso Wave, que es la empresa que los creó, no ejerce sus derechos de patente, por lo tanto es un código abierto, se puede utilizar libremente, y en la actualidad hay muchos generadores de código y muchos lectores de código también. Centrándonos en el sistema puramente dicho, una vez que ya tenemos el soporte que vamos a utilizar, bueno, es un sistema online, accesible a través de internet, almacena los datos en base de datos, no queremos en principio que en el código estén los datos, porque si no hasta la lectura no podemos conocerlos, preferimos guardarlos nosotros, y he utilizado esas tecnologías, XHTML y CSS, la parte front-end, la parte del usuario, lo que el usuario está viendo, Javascript para las validaciones, para validar los datos antes de subir a la base de datos, para evitar que haya un dato con un formato erróneo, un DNI sin los dígitos necesarios, preferimos hacer la validación antes, y PHP y MySQL, esos lenguajes de formación, sobre todo para interactuar con la base de datos, cargar, almacenar y buscar datos en ella. Bueno, pensamos el sistema con tres accesos, uno de administrador, uno de cajero y uno de punto de venta, esto se puede modificar, pero pensamos inicialmente en estos tres accesos, un administrador que gestiona tanto los usuarios del sistema, los otros puntos de venta, los otros administradores, gestiona también las cuentas de los clientes, y puede realizar pagos, aunque como solo reservamos para él, como superusuario, por así decir, la gestión de usuarios es para lo que se crea, y creamos dos accesos más, uno como cajero, que sería como una especie de taquilla, donde se pueden recargar estos códigos, no dejan de ser unos códigos prepago, y un punto de venta que funcionaría puramente en la caja, donde finalmente se realiza la compra. Para implementarle seguridad al código, QR, lo creamos de esta manera en esta versión 1.0, lo creo así con el DNI, el DNI es algo único para las personas, todos tenemos un número de identificación único, y con la fecha de creación, con el momento exacto en el que se crea la cuenta, incluyendo minutos y segundos. Cogemos todo esto y creamos una lista de caracteres que codificamos con MD5. Esto es un algoritmo de 128 bits, que al final genera 32 dígitos hexadecimales, y que solo codifica, no decodifica, por tanto, cada usuario tendría un código en la base de datos propio y muy difícil de descifrar, sobre todo por al incluir el time start, el momento exacto de la creación es difícil de leer. Y esto a través de la API de Google, nos genera un código, que ahí guarda la información que hay en esa rista de 32 caracteres hexadecimales. Bueno, en cuanto al funcionamiento, he preparado dos vídeos, para ver un poco los accesos, cómo funcionan. Esto sería un acceso como administrador, con mi usuario. Nos validamos en el sistema, ahí están las validaciones JavaScript. Y bueno, hemos hecho un entorno visual, atractivo, de gestión de usuarios, gestión de cuentas y gestión de pagos. Este administrador puede crear otros tipos de usuario, por ejemplo, podría crear un punto de venta, que saque el reservado a la caja, donde se realiza la compra. Bueno, va haciendo las comprobaciones, se van introduciendo los datos, pedimos un email también, una contraseña. Todo este campo, estos campos que están hechos en XHTML, tiene esa validación JavaScript para que la contraseña sea de seis caracteres, que el correo tenga el formato adecuado, con el arroba, bueno, que sea válido. Una vez introducido, si vamos a buscar la base de datos, es automático, directamente almacena. Si buscamos ahora los puntos de venta, nos va a aparecer ahí el que hemos creado, que es el punto de venta 8, y tenemos varias opciones de eliminación o de modificación de estos, de los registros que hemos introducido. Bueno, ahí nos dice, el JavaScript nos ha dicho que debe tener seis dígitos, como hemos dicho, por darle algo de seguridad, se puede hacer más amplia, pero bueno, seis dígitos es lo que normalmente se está utilizando en todos los sistemas. Se pueden ver todos, estos serían todos los que habría en este comercio, por ejemplo, todos los puntos de venta y los cajeros, podríamos eliminar alguno de ellos, si quisiéramos, el que hemos creado, por lo que acabamos de eliminar, y siempre las validaciones nos van apareciendo en verde o en rojo. En cuanto a la gestión de cuentas, que es una parte importante, porque es la generación de las cuentas de los clientes, bueno, pues hemos creado, hemos cambiado el color de la interfaz, lo denotamos por un color azul, y bueno, la creación más o menos va igual, aquí es importante que el DNI tenga los ocho dígitos, para que a la hora de la creación del código, como utilizamos el DNI, nos lo cree correctamente, y bueno, se le pide un saldo inicial, porque es el saldo con que inicialmente el usuario recargaría, haría su primera recarga en su código QR. Aquí, si intentamos registrar algo sin estar vacío, pues Javascript nos avisa de que los campos no pueden estar vacíos, y nos va diciendo cómo hay que poner esos campos, si nos falta algo en el campo, bueno, ahora creamos un usuario, Paloma, y es importante tener los ocho dígitos del DNI, si pusiéramos la letra nos indicaría que tiene que ser sin letra, porque solo utilizamos la parte numérica, y bueno, aquí por ejemplo hacemos una prueba sin poner el formato correcto en el email, y a la hora de registrarlo nos va a decir que el email es incorrecto. De esta manera, como digo, evitamos que haya algún dato incorrecto en la base de datos, que luego puede traer más problemas. Mejor hacerlo de la parte del usuario, y cuando lo consigamos nos deja insertarlo correctamente. ¿Qué podemos hacer en la parte de cuentas también? Aparte de la modificación que ya hemos visto en los usuarios, la modificación de los datos, por ejemplo, de este último usuario de Paloma, bueno, pues podemos, aquí lo vemos, podemos editar sus datos, podríamos cambiar la contraseña, podríamos cambiar el correo en el caso de que cambiase, y también podemos modificar, en este caso, el saldo, el saldo que tiene en la tarjeta, si queremos incrementarlo antes de realizar compras, o también, si queremos reducir ese saldo, podemos eliminarlo, y en la parte de la edición de editar este saldo, hemos incluido esta interfaz, pensando en las pantallas táctiles que suele haber en los comercios, que suele estar bastante implantado, para que sea fácilmente pulsable, pulsable, y bueno, por eso hemos creado esta interfaz, más pensando en el interfaz táctiles, ahí está el saldo, y esa es la parte de la modificación, y la más importante, la parte más importante de la gestión de cuentas, es la generación del código, por ejemplo, del usuario que hemos creado, ahora podríamos ver todos los usuarios, que hay en el, estos serían todos los clientes, que tienen cuenta en nuestro sistema, y aparte de un histórico, que es lo que se va a mostrar ahora, nos parecía interesante guardar las transacciones que hacen nuestros clientes, cuándo compran, cómo compran, cuánto gastan, cuánto vuelven a recargar sus códigos, y bueno, este es el que acabamos de crear, pero si buscamos un cliente que haya hecho más compras, veremos un histórico siguiendo un poco las pautas de las cartillas bancarias, en un lado la fecha y hora de la transacción, cuál es la transacción que efectúa, y el saldo que tiene disponible en el sistema, de acuerdo, este sería el histórico, esta es una parte muy interesante, sobre todo de cara a hacer estudios, pues de mercado, por ejemplo, cómo se está vendiendo nuestro producto, cómo está funcionando. La otra parte, que ya con esto se acaba en la gestión de cuentas, es, como digo, la más importante, sería la generación del código. Alberto es uno de los usuarios que hemos creado, este usuario que acabamos de crear, y bueno, al pinchar el icono, la API de Google nos lanza el código, conformándolo, como lo hemos visto antes en la diapositiva, con su DNI, el día y la hora, minutos y segundos desde la fecha de creación, y nos genera este código que ahí está su información. Esto podríamos imprimirlo, y se lo podríamos dar al usuario en forma de tarjeta, podríamos en cualquier formato, como digo, pensando en, depende de qué comercios, podría ser una pulsera, podría ser, o sí, podríamos enviarlo al correo electrónico para que el usuario lo imprima en casa, en el formato que decida. Y bueno, esa es la parte de la gestión de usuarios y la gestión de cuentas, y también he preparado un vídeo mucho más breve con la parte de la gestión de pagos. En este caso entramos como si fuéramos un cajero, como si fuéramos un TPV, un terminal de punto de venta, y veremos que estos usuarios solo tienen acceso a la parte de pagos, que marcamos con el color rojo, solo tienen acceso a ese pago, no existen las otras opciones porque están reservadas para administradores, y bueno, la interfaz también pensando en un sistema táctil, en una posible pantalla táctil que hay implantados en muchos comercios, se marca el importe y marcamos la lectura de código. Aquí se lee con la pistola, en mi caso, como les he comentado, lo he hecho con el iPad, con una tableta, conectándola a través del sistema, y bueno, nos dice que el cliente va a realizar esa compra y se acepta y una validación intermedia para que no sea tan directo. Lo bueno de hacerlo así es que, a diferencia de que la tarjeta de crédito es que no existe conexión previa con una entidad y luego realizar la transacción directamente, la transacción se hace en la base de datos automáticamente, depende de la conexión también que tengamos a internet. Aquí hemos hecho dos compras y nada, simplemente, si ahora vamos al histórico, tendríamos que salir de este perfil porque este perfil no tiene acceso a estos datos y nos validamos como administrador, pues podríamos ir al histórico de esta cuenta, de este cliente y veríamos las transacciones que acabamos de hacer porque se guardan automáticamente en ese mismo momento y se genera este histórico. Bueno, buscamos Alberto y en el histórico aparecen las últimas dos compras, que son la de 9,5 y la de 4,9. Bueno, pues esta es la parte de pavos. Este es el sistema, el sistema que hemos creado funciona, está online, creo que han tenido acceso a él, si no, luego en el turno de preguntas podríamos entrar en vivo y verlo en directo, pero mi intención es que el sistema siga evolucionando, que no se quede aquí en el día de hoy en el proyecto, sino que haya una evolución de este trabajo, haya un trabajo futuro que estoy empeñado por cabezonería, supongo, en llevar a cabo y de lo que recojo en la memoria, sobre todo, me quedo con dos partes, una sería la integración de un TPV virtual de un banco para que el usuario tuviera un acceso propio desde su domicilio y pudiese incrementar ese saldo sin necesidad de ir físicamente a una taquilla, pensando que esto va a conllevar una comisión, inevitablemente. Y bueno, también las aplicaciones móviles con el auge de los smartphones, además de ser estudiante de Ingeniería Técnica de Comunicación, también estudié aquí en el CIO el experto universitario en desarrollo de aplicaciones móviles y también, paralelo al proyecto, desarrollé hace pocas semanas, muy pocas semanas, por eso no es objeto de proyecto, la aplicación para móvil, tanto para cliente como para usuario, para que se puedan realizar las compras. Bueno, esta es la interfaz del de cliente, marca su nombre y su contraseña y le aparece el saldo que tiene y el código. Con este móvil ya podría ir al sistema, leer el código y generar la compra. Es mucho más cómodo. Y bueno, hasta aquí, si tienen alguna pregunta, alguna duda o si quieren, como digo, que hagamos la presentación en vivo, quedo a su disposición. Muchas gracias. En primer lugar, tiene la palabra el profesor Joaquín Isabel Soria. En primer lugar, felicitar al autor del proyecto y a su director, porque me ha parecido muy interesante. La exposición ha estado muy bien. Ha sido, la has hecho alineada, ¿no? ¿Estás convencido con lo que hace? ¿Cuál es fundamental? Porque si alguna vez quieres vender algo y esto quieres vender o lo haces así o no lo venderás, ¿no? Esto es porque te crees lo que haces. Y lo segundo, bueno, que la memoria está bien escrita, es una cuestión formal y luego estoy muy contento que me den un CD en vez de un libro porque yo no me quedaría más en el despacho y tenía que optar si entraba yo o seguían entrando proyectos. Entonces, bueno, felicitarte y bueno, ahora tengo pues algunas preguntas o cuestiones que yo también he anotado en mi smartphone, ¿no? en vez de traerlas en papel y así ahorramos y son más psicológicos. Entonces, bueno, la primera es, bueno, has hablado de las comisiones y la gestión y con el sistema en el fondo no ahorramos comisiones de gestión de alguna manera. Estos siguen siendo necesarias. Bueno, en realidad las comisiones que hay en la actualidad van desde el 1% la más baja hasta incluso el 15% que es la más alta y descabellada, pero bueno, están en torno al 3-5% si solo interactuamos con la entidad bancaria. Cuando hay una entidad tecnológica en medio o una empresa tecnológica además eso se incrementa porque también quiere llevarse parte del pastel. Para, por ejemplo, implantar, si es lo que preguntan es un sistema así y para ser competitivos pues tendríamos que ir, aunque la innovación nunca puede estar en el precio, pero deberíamos andar pues más bajo el 1%, por ejemplo. ¿Podría conseguir con esto? Se intentaría conseguir la gestión con esa pequeña comisión. Sí, luego hay muchas maneras, habría otras maneras de distribuirlas que no he hecho estudio de mercado referente pero a mí que se me ocurren quizá implantando publicidad o bueno, vendiendo la implantación del sistema y la posterior soporte técnico, funcionamiento más adicional, si no queremos andar por el camino a las comisiones. Bien, porque al final no la evitas. Porque parecía cuando comentabas que esto podría evitar pero realmente al final necesitas algún tipo de comisión. Claro, es la idea de reducirla a lo máximo posible y pensando en pymes, por ejemplo, pues podríamos darle una alternativa de ese modo, cobrando una implantación y luego un soporte técnico, por ejemplo, no centrarnos en comisiones. Luego, una cosa que me ha gustado mucho es que lo hicieses todo con códigos QR porque la semana pasada leía yo en una revista en prensa económica que los códigos QR se habían reducido casi a algo de dar imagen de modernidad pero poco uso. Sin embargo, este uso es muy interesante con lo cual yo creo que este uso tan interesante como el que se utiliza cuando vas a montar en avión que lo llevas en esto y lo pasas que son de los usos más habituales pero usos más allá de eso no se le habían dado. Entonces, bueno, yo creo que eso es una parte innovadora que seguro que a los creadores de los códigos QR pues le interesará muchísimo. Es una curiosidad y está muy bien. Sobre todo, por lo cual, yo puedo almacenar mucha más información y seguro que se puede dar mucha más seguridad que en la actualidad se está dando. Luego, una de las dudas que me ha surgido es que al final el código QR tiene que tener algo que diga que el dinero que tienes que puedes pagar con él. Entonces, al final, dices que porque lo que no me ha quedado claro es cómo se recarga antes de que hablases de la tarjeta. Es decir, ¿cuál es el concepto de recarga? Porque a mí cuando alguien me dice yo tengo una cosa que no es las tarjetas actuales en esa tarjeta yo la recargo o bien contra mi cuenta bancaria que es lo que haces con Apple, te recargas tus datos y tú vas recargar tu dinero contra tu cuenta o contra tu tarjeta de crédito. Tienes un propio sistema de pago pero no abandonas. Entonces, aquí no me quedaba claro cómo recargo yo esto abandonando... La idea ahí era evitando el TPV virtual el pasar por el banco por ejemplo pensando en depende qué tipo de comercio si pensamos por ejemplo en un parque de atracciones podríamos generar en la taquilla estos códigos donde se puede recargar físicamente y luego que los TPV estén repartidos en los comercios del parque de atracciones por ejemplo en las cafeterías así evitamos que el usuario lleve dinero de ti. En este caso el código ocurre lo que se convierte es una forma de pago dentro de un propio entorno no es un medio de pago generalizado como una Visa o una Mastercard. En principio como se piensa el sistema y para ser competitivo serían esos comercios en tipo cerrado aunque en un futuro quizá ojalá evolucionase pero inicialmente y con la finalidad de ser competitivo puramente porque es difícil competir de primeras con los grandes grandes y Visa es un... No, pero por lo que eso puede depender una cosa es competir otra cosa que tampoco está tan mal entonces por eso porque no me quedaba decir sería un entorno cerrado bien luego hay una cosa que sí que te sugeriría en los DNI y es que deberías añadir la letra para evitar que el DNI esté mal tecleado porque la letra la gente piensa que es de seguridad y es mentira la letra es igual que el ISBN para comprobar que ese DNI no está introducido erróneamente entonces a lo mejor esto simplemente es una una puntualización por lo que hemos hablado para que no se equivoquen en uno de dígitos que ponen pero es que no los puedo inventar sí, es cierto entonces se puede hacer esa validación sin problema se puede incluir bueno esto es una no es nada peculiar esto era añadiendo que tú decías bueno para evitar errores pues que tengas en cuenta y luego pensando también en la tarjeta es cuando tú tienes te imprimes en esa tarjetita que llevas ahí llevas el QR el código claro ¿cómo sé yo que este QR soy yo? sí, sí en principio ahí en ese código no aparecen datos del usuario no aparece su nombre ni aparece su saldo porque como he dicho nosotros preferimos tenerlo en la base de datos que los datos los controle yo y no los lleve en sus datos personales entonces exactamente igual se podría incluir en las tarjetas que le damos podríamos incluir como hacen las entidades bancarias que marcan nuestro nombre ellos lo marcan directamente para que el usuario sepa que esa tarjeta es suya entonces por ejemplo cuando se envía el código al correo electrónico ya aparece en este formato con el nombre de la persona que le identifica con ese código porque la lectura no nos va a dar el nombre lo que nos va a dar es una rista de caracteres porque ha pasado ya el algoritmo de MD5 y por tanto la única manera sería incluirle el nombre como hacen previamente las tarjetas bancarias las entidades bancarias ¿Entonces identificarte con tu DNI esto? para decir que este figura ahí soy yo ¿no? Sí, bueno si lo pensamos para micropagos por ejemplo ya las tarjetas NFC las que es por proximidad estas ya no se pide el DNI porque son micropagos se pueden pagar solo hasta 20 euros entonces se podría delimitar el sistema es fácilmente delimitable a 20 euros 30 euros un micropago de manera que tampoco haría falta la variación del DNI si perdemos la tarjeta sería como perder 20 euros eso sí Sí, sí por eso una cosa que yo pienso que hacen alguna entidad bancaria y que tú podría incluirlo también es que cuando tú pasas el código QR inmediatamente ya que lo utilizas en el teléfono recibas la llamada si no la recibes con la que está pagando si tú utilizas esto lo pasas porque lo has robado y no recibes ninguna llamada el de la tienda sabe que esto es furgulento porque si lo codificas también con el MD5 incluyendo tu teléfono móvil sí simplemente sería guardar también el teléfono móvil y en ese momento hacer igual que se cargan la base de datos enviar al mensaje como veis yo subimos eso de la seguridad no, pero claro estos sistemas como son la idea es que sean sistemas vivos que vayan evolucionando y todas estas cosas son cosas que se pueden incluir no, pues bueno pues ya no tengo así más cuestiones yo simplemente insistir que me parece una magnífica idea y que estoy convencido que los creadores del código QR estarían muy contentos si se pusieses en conocimiento que habéis hecho una cosa de estas por lo que antes decía al principio de que para las grandes posibilidades que tienen no se está dando un uso tan extensivo como para otras cosas como pues el código barra que es mucho más simple por nada muchas gracias muchas gracias a continuación tiene la palabra el profesor Roberto Gale Valdivia bueno pues me sumo a las felicitaciones que ya ha hecho Joaquín tanto a ti como a tu director me ha gustado mucho la presentación la exposición que has hecho o sea estoy de acuerdo en que has puesto un énfasis como creador del producto y bueno tenía preparada una única pregunta técnica a raíz de haberme leído el tocho este pero con tu exposición tengo un comentario y otra pregunta más nueva si no he entendido mal tú has comentado que haces una especie de primer filtro cuando alguien introduce una serie de datos haces un primer filtro con el javascript por ejemplo para evitar que los datos sea nulo eso es lo que he entendido esto es casi darle el dominio de los datos al código y no a la base de datos este tipo de cosas de hardcoded luego tiene su precio tiene el precio de que cuando modificas has de modificar no la base de datos que afecta a todo el global sino además el código yo he de discrepar en eso es un comentario por la experiencia profesional de muchos años de programación estas cosas luego tienen su precio luego en tu presentación me ha parecido ver que comentabas que utilizabas php y mysql vale entonces la cuestión es cuando tú interrogas a la base de datos para saber los datos tú estás usando el set el conjunto de instrucciones que php tiene precisamente para mysql o usas por ejemplo odbc no esto estoy utilizando mysql sobre todo para llamar get y post entiendo cuando tú necesitas hacer una interrogación tú lanzas una serie para devolver un conjunto de datos histórico de lo que puedes entonces tú puedes hacerlo de varias maneras tú tienes una serie de comandos php que son solo para mysql o puedes usar un dbc connect para que ello te valga para cualquier base con lo cual te independizas de la base de datos y mañana tú vas a un cliente que le gusta el access o que le gusta oracle o que le gusta otra cosa pues oye encantado no hay ningún problema entonces esta es la pregunta tal como es ¿estás usando los comandos de mysql? sí ¿vale? porque cuesta nada mover eso y así lo que quiera el cliente ¿sabes? sí, esa sería una mejor además de las primeras a hacer porque sí es verdad que tengo la dependencia con mysql y lo propio sería que pudiese utilizar otro sistema pero bueno utilizando un poco las estructuras y cambiando un poco el código se podría implementar este sistema eso es sencilla pero un comentario sí, sí tengo muchas cosas que hacer porque le voy a dar más vale y la pregunta que tenía preparada de lo que he leído es en la página 70 tú tienes ahí una estructura más o menos donde tienes el saldo actual tienes almacenado el saldo por lo tanto sabes cuánto le queda de dinero en su cuenta vale es como si fuera una cuenta una contabilidad entre comillas y también tienes guardado el saldo que se produce en cada transacción por lo tanto tú lo que tienes es algo que se llama redundancia es decir esos datos podrían ser calculados pero los tienes almacenados entonces la cuestión que se plantea es la siguiente tú estás usando transacciones para que no se queden cojos y por tanto ante un fallo del sistema no se descuadren los datos o tienes una utilidad que es capaz de reconstruir a partir de todos los movimientos esos dos campos de saldo la idea de separar la transacción las transacciones sobre todo es porque pensábamos inicialmente que nos podría servir de cara a hacer estudios por ejemplo de mercado y la idea de separarlo en una tabla aparte era para que esto fuera mucho más fácil de utilizar para no tener que tener acceso directamente al DNI del cliente o si otra empresa fuera a generar este estudio por ejemplo que no tuviera acceso a los datos puramente del cliente por eso separé las transacciones y el saldo en otra tabla aparte no sé si esa era la pregunta no la pregunta es que ante un fallo del sistema no por lo que sea te falla el sistema como tú estás haciendo una serie de actualizaciones en tablas pues se pudiera dar el caso de que se han actualizado unos campos sí y otros no entonces si quedarían cojos es decir la suma de los movimientos no es realmente el saldo porque no ha dado tiempo eso hay varias formas de solucionarlo tener una utilidad capaz de reorganizar los datos por tanto resumar nada más que tienes que resumar ponerlo correctamente o bien usas algo que se llama modelo transaccional begin transaction rollback commit etcétera etcétera que te garantiza que cuando se produce una transacción es decir no se produce una grabación una tabla sino un conjunto de actualizaciones o se producen todas o no se produce ninguna entonces no sabía cómo lo habías hecho si todo eso lo has tenido en cuenta actualmente esta reconstrucción no está implementada en la base de datos como se muestra no está implementado se podría implementar además es una sugerencia técnica que deberías los sistemas pues a veces pasan cosas pues sí más cuando tratamos con bases de datos hay que tener las máximas precauciones sobre todo con un tema tan delicado que son DNIs y dinero se habría que implementar algo así bueno oye pues solamente estará en esta preguntita muchas gracias y de nuevo felicitarte gracias está muy bien en el perfil de usuarios no me ha gustado mucho gracias muchas gracias Roberto y por último hablar en el último siempre tiene la dificultad de incorporar algo nuevo yo reiterar la felicitación de mis compañeros a su trabajo y a su proyecto final de carrera es una verdadera satisfacción poder estar presente en un trabajo de esta calidad y que demuestra la calidad de nuestros ingenieros de telecomunicaciones especialidad sistemas de telecomunicación que por tanto nos plena de orgullo y reitero obviamente pues la felicitación al profesor Federico Botella por su doctorizaje su tutela que creo que da un valor potente a este trabajo simplemente dos comentarios para mis compañeros es decir hay en estos momentos un un proyecto similar a esto que lo llaman Smart Beach en Corea el proyecto en Corea está basado en pulseras QR que es para cuando vas a la playa que es un entorno muy poco de llevar tarjetas de llevar smartphones y en ese entorno el usuario con esa pulsera con ese código QR carga en su pulsera el dinero y utiliza esa pulsera pues en el chiringuito comprando las hamacas etcétera etcétera por tanto efectivamente son entornos cerrados pero que yo creo que van a ser se van a poner de moda en el uso pues en espacios cerrados como discotecas como playas es decir porque facilita mucho que el usuario en barcos en sitios donde llevar sobre todo en verano llevar cosas encima pues te supone que tú llevas de alguna manera el dinero pegado a ti y se va actualizando por tanto yo creo que es una buena innovación y la única consideración que yo haría que me gustaría que nos contase es esta implementación si tuviéramos que si la hubiéramos contratado o si alguna empresa le hubiera pedido que realizase esta implementación hubiera pedido este producto finalizado acabado que está para ser entregado aproximadamente cuál sería el precio en valor con tan disonante es decir excluyamos el IVA que eso se lo lleva a un montón y no no entra en esta discusión sino cuál sería un valor de mercado de número de horas dedicadas de desarrollo de esta aplicación para tener un poco el valor y por lo que hablábamos antes de las comisiones cuántas implementaciones o cuántos costes deberíamos poder usar porque efectivamente uno puede jugar a que el primer cliente lo pobre todo o a entre comillas escalar a otros usuarios un poco la pregunta porque efectivamente ha demostrado en el proyecto una ejecución técnica fantástica pero me gustaría saber si la ejecución monetaria si es capaz de poner valor a ese a ese trabajo en la dedicación el precio es decir que es una de las cosas que nos preocupan a todos porque mañana va a empezar a buscar trabajo fuera de y ese pues tener un poco ese nivel esa sería un poco la pregunta bueno está totalmente relacionado con lo que decía un poco antes de la parte de comisiones porque si se vende por comisiones y no vendemos el sistema como tal implantando puesto que es un sistema online y se puede acceder a través de internet y vendemos comisiones para ser competitivos tendríamos que ir a ese límite por debajo del 1% que en realidad es un margen bastante pequeño pero es una de las opciones es la que puede llegar a ver más viable porque a la hora de pagar de que los comercios sobre todo si lo enfocamos a pymes por ejemplo a pequeñas y medianas empresas pedirle dinero por una innovación así pues ahora en la coyuntura actual es muy complicado yo creo que la mejor manera de colocar el producto sería ir a esas pequeñas comisiones y jugar más con eso aún así si pusiéramos un precio puesto que si fuera con cliente y puesto que es fácilmente modificable el sistema sería juntarnos con el cliente y pasar todas las fases con él bueno todas, todas no pero sobre todo las primeras las de creación según sus necesidades fuese cual fuese el precio siempre habría que incrementarlo un 10% como todo desarrollo porque siempre surgen cosas en el último momento que de alguna manera habría que pero yo creo que la mejor manera de colocarlo aunque hablaba al principio de las comisiones en la realidad en la actualidad y siendo realistas quizá la mejor opción sería por debajo es 1% cobrar comisiones en las transacciones es decir que descarta el que una empresa o una tal quisiera implantarlo y no pagarle a usted las comisiones cuál sería precio de instalación porque esa comisión la ventaja que tienen este tipo de sistemas como el Smart Beach es que facilita el pago los niños compran helados sin que estén los padres es decir que hay ese tope de 20 euros es decir que es facilitar que la gente gaste una empresa que quiera instalar este software eso si yo mañana lo quiero instalar y no quiero pagarle la comisión cuánto me diseño un procedimiento para mí cuánto me cuesta aunque yo evitaría en cualquier caso eso y hablaría de las comisiones una vez más si finalmente tuviese que poner un precio es verdad que el sistema una vez creado y una vez desarrollado la implantación es muy sencilla porque solo hay que crear usuarios pero bueno ese mi cliente no tiene por qué saberlo entonces bueno en cuanto a desarrollo de si solo fuese esta aplicación y no hablamos de telefonía móvil y por hacer una analogía con lo que se están cobrando las aplicaciones móviles actualmente para empresas bueno pues yo creo que un precio inicial podría ser unos 600 euros aproximadamente pero siempre hablando de las comisiones es que vincular totalmente las comisiones supondría pues no cobrar por estos pagos lo que corresponde en realidad que yo creo que es la mejor forma es que creo insisto en que creo que es la mejor forma de comerciarlo bueno y acertada su contestación por último pues felicitarle nuevamente creo que la universidad y el conjunto de sus profesores han hecho un buen trabajo y usted también y por lo tanto felicitarle y desearle el mayor de los éxitos en su larga carrera profesional muchas gracias bueno a la vista de la defensa realizada por don Agustín Migorance Pérez referida a su proyecto de desarrollo de una aplicación web para la gestión de pagos mediante códigos bidimensionales este tribunal ha decidido otorgarle la calificación de 10 con matrícula de honor por su proyecto innovador y la alta calidad de la memoria y la excelente presentación enhorabuena y muchas gracias muchas gracias muchas gracias Fede gracias gracias primero al tribunal y sobre todo a mi director que ha sido el que más caña me ha metido y eso ha estado muy bien para hacer una ejecución como la que he hecho y que ha tenido mucha paciencia conmigo y también a todos los compañeros y familia que han venido a pasar un poco de calor aquí y bueno a ver el final de mi carrera muchas gracias por venir también gracias a ti por el trabajo organizado que ha sido excelente gracias 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 por ver el video.